Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Buenas noticias. Después de cinco meses, culminó el proceso de selección del candidato presidencial de CxL. Ya no tienen que preguntarse si Medardo, Félix, Juan Sebastián, Cristiana, Miguel o Noel se convertirían en el candidato que unificará a la oposición. Daniel Ortega simplificó el proceso echándolos presos a todos. Tenemos imágenes exclusivas de la gran convención de CxL, donde se seleccionó a su fórmula presidencial. Vaya, eso sí parece una fiesta democrática. No, eso no es la convención de CxL. Esta es la convención de CxL. Se proclamó la fórmula presidencial llamada a derrotar al Frente Sandinista el próximo 7 de noviembre a don Óscar Sobalbarro. Esta candidatura no es mía, ni de una alianza política. Esta candidatura pertenece al pueblo nicaragüense. ¡Que viva Nicaragua! Y de ahí, ¿no había dicho Doña Kitty que ningún directivo de CxL se iba a postular? En las últimas semanas, el régimen secuestró a cinco precandidatos, todos ellos inscritos o interesados en el proceso de CxL. Alguien dijo una vez que vamos a tener que enfrentarnos con el que quede. Entonces, lo que estoy diciendo es que con el que quede nos vamos a enfrentar. Y el último que quedó fue Américo Treminio. De nada le sirvió a Treminio confiar en CxL. Ahora, el candidato presidencial oficial es Óscar Sobalbarro, conocido como el comandante Rubén en la fila de la Contra en los años 80, y empresario ganadero y maderero en los 90 y los 2000. Sobalbarro es el vicepresidente del partido Ciudadanos por la Libertad. Así que véanlo por el lado bueno. Por lo menos, Doña Kitty no postuló al presidente de CxL. Ella es el presidente de CxL. Bueno, yo no aspiraba a ser candidato, ¿verdad? Se dieron las circunstancias. Tenemos una foto de las circunstancias. Pero bueno, ahora Óscar Sobalbarro es el candidato que aspira a unificar el voto opositor y compartió con nosotros su visión de la Nicaragua del futuro. En el documental de esta semana, Emergencia en el Bosque, producido en el año 2006, varias fuentes señalaron a la empresa Santo Domingo, propiedad de Sobalbarro, de beneficiarse del despale en reservas naturales. Toda la madera que tiene esta empresa ya está liberada todita porque no encontraron ni una sola ilegalidad. Es más, ni siquiera una amonestación. Están mandando, o sea, le están comprando madera ilegal a personas que se han metido de manera fugitiva ahí. Cortaron de la reserva, pues, de Wisconsin. Trabajaron cuatro años de manera ilegal. Pero bueno, considerando que la prioridad del momento es salir de la dictadura, supongo que C por L pretende que pasemos esto por alto. Cuando vayan a votar, váyanse por la sombrita. Si la encuentran. La nominación de Sobalbarro apela a la sensibilidad de los nicaragüenses que desean ver a un hombre fuerte ostentando el poder. Después de todo, fue líder de la contra en la década de los ochentas. Si Daniel Ortega es un hombre de armas, Óscar Sobalbarro lo es también. Y para balancear la fórmula presidencial, necesitamos como vicepresidente a una persona que venga de la vida civil, que sea joven, que tengan nuevas ideas. ¿Alguien como Américo Treminio? En la fórmula presidencial llamada a derrotar al Frente Sandinista el próximo 7 de noviembre don Óscar Sobalbarro y a Berenice Quesada. ¿Quién es Berenice Quesada? Hoy en día quiero decirles que Berenice Quesada es Berenice Quesada. ¡Qué bueno que aclaro eso! Berenice Quesada fue Miss Nicaragua en 2017, estudió hotelería y es nueva en el mundo de la política. ¡Qué curioso! La falta de experiencia operó en contra de Américo, pero no en contra de Berenice. Y no son los que quedan, son los que se atreven. En papel puede sonar bien, pero en la realidad se enfrentan a una dictadura sangrienta. Óscar Sobalbarro puede cuidarse solito, pero Seporele es responsable de cualquier cosa que pueda pasarle a Berenice Quesada, porque en este contexto ni la juventud ni las buenas intenciones pueden protegerte. Esta dictadura es capaz de atacar a una muchacha cuya única falta fue aparecer dos segundos en un video de Israel Lanusa. Esto puede parecer penoso, pero no descalifica a Berenice Quesada. Lo que sí está descalificado es el proceso de selección de Seporele. Seporele tiene su propio dedazo, aunque sea de otra especie. En honor a la verdad, la fórmula de Seporele se ve muy competitiva en comparación a la del PLC. Como candidato a la presidencia de Nicaragua, fue nombrado Milton Arcia y como candidata a la vicepresidencia a María Dolores Moncada. Vamos a darles el beneficio de la duda. ¿Cuál es su plan de gobierno? Moncada dijo que no tienen un plan de gobierno. Ahorita, lo que a nosotros nos interesa, más que todo es que el pueblo nicaragüense crea en esta fórmula. No tienen plan de gobierno. Y Milton Arcia, a pesar de haber sufrido en el pasado la violencia del régimen en sus negocios y en su persona, dijo esto. Yo soy un operador turístico y yo me reúno con todo mundo y rey mundo. Me he reunido con los cuatro presidentes últimos que ha tenido en Nicaragua. Me he reunido con los cuatro presidentes últimos. Incluso he traído al vicepresidente de Nicaragua, Jimmy Carter. ¿Cuándo fue vicepresidente de Nicaragua, Jimmy Carter? Primero, Ortega le demolió un hotel. Y ahora, Arcia va a demoler el cascarón de partido que dejó Arnoldo Alemán. Eso no es pacto ni nada ni amarre. Aquí lo van a ver ustedes. Ajá. Le agradecemos al frente de esa andinita que votó para sacar esa plaga que había en el partido. Solo le faltó decir gracias al comandante Daniel y la compañera Rosario. Vamos con Daniel, vamos adelante. Este viernes, el comandante Ortega tuvo que salir de su cueva para sobarle el lomo a los militares en el 42 aniversario de fundación de la Fuerza Aérea. Ortega ya está en campaña de reelección. Por eso, sus apariciones públicas han incrementado al ritmo de una vez por semana. Pasamos por ese periodo de 17 años, 18 años, donde están estrangulando los gobiernos de derecha aquí. Están estrangulando al ejército, a la policía. Seguro. Tanto así que durante esos 17 años, todos los jefes del ejército y la policía venían del sandinismo. Y se van a los Estados Unidos a decirle a los yanquis que ellos están listos para que los yanquis los pongan a ellos en el gobierno y entonces van a desaparecer al ejército y a la policía. Si alguien ha hecho algo para desprestigiar al ejército y la policía, ese alguien ha sido Daniel Ortega. Fue él quien politizó las instituciones, destruyó la cadena de mando y las convirtió en un aparato represor. Y de remate, fundó una fuerza paramilitar en la sombra. ¿Quieren rescatar al ejército y a la policía para que tengan un lugar en la Nicaragua del futuro? Pues, oficiales y soldados, únanse a la lucha contra la dictadura. Recuerden que cuando se fue Somoza, se acabó la guardia y se acabó la EBI. Lo que priva es el principio de acumular riqueza a toda costa, que es lo que hacen los imperialistas de la tierra. Este es tu recordatorio semanal de que los Ortega Murillo saquearon 4.500 millones de dólares de cooperación venezolana. Para sus estándares, Ortega se veía bastante energético. Seguro se animó cuando vio contra quienes iba a competir en la boleta electoral. Pero claro, las líneas del fraude ya están tendidas y no importa quiénes sean sus contrincantes. Él se la va a robar. Al cierre de esta edición, el FSLN no había oficializado la candidatura a vicepresidenta de Rosario Murillo. Así que todavía pueden haber sorpresas. No, no van a haber sorpresas. Claro que va a ser Rosario Murillo. Creo que prefiero a Berenice Quesada. Exigimos la liberación de los nuevos secuestrados por el régimen. El politólogo José Antonio Peraza. La abogada María Oviedo. El ex canciller Francisco Aguirre Zacasa. Y todos los presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Buenas noches. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial. Es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.